Hola amiguitas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Miren, en esta ocasión, estoy grabando este video porque quiero enseñarles a ustedes todas estas flores que tengo aquí en esta jardinera. Estas flores se llaman amariles. Estas flores que tengo aquí, los tengo de varios colores. Tengo la blanca con rojo. Tengo la roja. Tengo la roja con blanca. Tengo otra amaril que es color naranja. Miren qué preciosa está. Es color naranja. Y tengo estas otras que tengo por acá. Tengo en blanca, pero ahorita ya se está acabando. La matita, la florecita ya está secando. Pero todo lo que ven acá, en esta jardinera, se llaman amariles. Miren, qué belleza, qué belleza. Quise hacer esta grabación porque quiero que ustedes vean qué bonitas están. Espero les guste. Esto es lo que yo quise compartir con ustedes. Gracias.